¿Qué pasa con los médicos? Y lo que ofrecemos son servicios. ¿Qué pasa? Hay una masificación en cuanto a demanda a nivel central y eso como problema principal lo conocemos y en salud pública por lo menos hace tiempo de estar trabajando con la red integral de servicios de salud. Evitar de que este tipo de problemas surjan como consecuencia de la masificación en la atención de los servicios a nivel central. Existen formas de ir corrigiendo y en salud pública por lo menos se está trabajando en ese tema hace más de un año y los resultados son bastante buenos a corto plazo. Yo vengo diciendo y sosteniendo que los malos tratos en algunos casos o en la mayoría de los casos se da en los médicos jóvenes. Porque nosotros recorremos, escuchamos, vemos y es gente joven la que tiene este tipo de reacciones. El médico experimentado o de la escuela antigua, digamos, fue mejor preparado para atender a su paciente y la generación de ahora no es así. Yo soy docente en la facultad de medicina en la UNA y suelo decirle a los estudiantes en los primeros días de clase porque soy profesor de semiología que es el diagnóstico de las enfermedades que se van a enfrentar a uno de los psicólogos más agudos y avesados en su vida profesional. ¿Quién es el paciente? No importa que sea un ilustrado personaje o que venga de la última de nuestra campiña, él te va a estudiar de arriba a abajo y hay que tenerle el mismo respeto, la misma consideración. Así se enseña. Ahora, ¿qué pasa? Hay situaciones, situaciones. ¿Dónde está la zona caliente de la relación médico-paciente, como decía hace un momento? En las salas de urgencias. Hay altísima presión, muchísima presión y hay que complementar esos sectores con otro tipo de actores, que son los asistentes sociales, servicios de enfermería que entienda algo de psicología. Y eso actualmente se llama RAC, cómo se capta al paciente, cómo se lo clasifica y cómo se lo ingresa al servicio. Eso ayuda muchísimo, ayuda muchísimo. Para tener una idea nomás, doctor, de lo que piensa la gente, ¿verdad? Los que están viendo en la lupa. Dice, los mismos doctores que te maltratan en un hospital público, te tratan súper bien en un sanatorio privado. ¿Por qué cambia ese humor, se pregunta? Yo no creo. Ah, sí. Creo que el médico como profesional es el mismo, esté en privado, esté en... Quizás, como usted dice, el nivel de estrés y de presión que tienen, que no es culpa de los médicos, sino de los administradores que tienen que corregir. De la infraestructura. Por eso, en primer lugar, creo que vamos a coincidir, tiene que estar el paciente. Porque el paciente no se va a un hospital, no se va a una urgencia. Porque dice, che, no tengo nada que hacer hoy. ¿Qué me voy a mover? Bueno, ya, urgencia. Uno te va a vos, en la mayoría de los casos te llevan. Arrastrado te llevan. No se quiere ir, el hombre no se quiere ir. No, pero ya en urgencia, ya anda de ventajas, ya te vas. Entonces el paciente no se debe, particularmente, no se debe discutir que el paciente debe ser muy o el más importante. Claro. Ahora, el médico también es un ser humano. El médico también es un ser humano. Pero sus problemas de infraestructura, de necesidades, primero porque él asuma un compromiso. A él le llevan a ese lugar porque en ese lugar le van a pagar. Poco o mucho. Uno o mil. Pero el compromiso tiene que ser igual con uno o mil. Él tiene la preparación para tratar de encarar cada una de las situaciones. O si no, ¿por qué le criticamos a la policía que cada vez que hay una represión, el policía sin negociar, sin mediar? Se va, pega, pega, pega. Es un policía que no sirve. Un policía que no se preparó. Entonces eso es lo que se le reclama al médico. Pero tiene que haber equilibrio. No porque yo me vaya y estén 10 pacientes con los mismos problemas. Cada uno que llega a un puesto quiere que se le atienda primero. ¿Verdad? Porque vos sabés lo que le está pasando y al otro le está pasando lo mismo. Y si yo me voy a quejarme, eso no le da derecho a ninguna médica a que me maltrate o que me hable mal o que me eche de algún lugar. Bueno, como así tampoco el paciente o el familiar tampoco tiene derecho de ir directamente a maltratar porque no fue rápidamente atendido, me imagino, ¿verdad? O sea, como decían, tiene que haber ese equilibrio, ¿verdad? Y por eso todas las cosas la educación y el respeto. Domingo, vamos nomás, ya que están dando todas las respuestas y están dando todo en el clavo. Yo creo que es irónico. Yo creo que es cierto. Es muy difícil. Y si sabemos todo, entonces, ¿por qué no se hace? Yo les quiero dar un ejemplo, un anécdoto en caso extremo. Viene un paciente acuchillado, una herida cardíaca de la cárcel. Desde que ingresa al hospital agrede a medio mundo. No importa, eso no debe caer sobre el médico. Su paciente está ahí, su objetivo está ahí. Hasta cuando lo íbamos llevando al quirófano, en el pasillo del quirófano, le ve a la enfermera encargada de captarla y la trata, pero de lo peor, con groserías, y reproducirles y amenazándola que a la salida le iba a liquidar, previa violación. A ese paciente, lo ingresamos, lo operamos, una herida cardíaca, nos olvidamos de todo lo que dijo, sale, caminando, y listo. O sea, el médico tiene que estar... Es un caso extremo, ¿verdad? Tiene que ser inmune a todo tipo de imploperios. Y cuando un familiar es muy agresivo, hay que ver la forma de separar al paciente, que es el objetivo principal, y empezar a manejar la situación. Claro, no sé si inmune precisamente, Daniel, la verdad, pero, como dijo Carlitos, es un ser humano. Pero yo, como ser humano y como médico, tengo que tragarme mis propios problemas para atender de tus problemas, porque yo estoy a tu servicio. Yo te tengo que dar y brindar un servicio, y tengo que hacer lo mejor que yo puedo. Ahora, si yo tengo 500.000 problemas, no solamente personales, sino que dentro de mi infraestructura, allí es como te digo que los malos entendidos salen a flote. Esto es mucho más grande de lo que nosotros estamos hablando acá. Es acá decir, nomás, bueno, listo, vino un paciente y le trató mal. Bueno, solamente eso, porque se merece el paciente. Mientras eso está ocurriendo en un lugar determinado, en el séptimo piso le están operando a una criaturita, una cirugía cardíaca y le salvan la vida a nuestros capos cardiólogos, nuestros capos cardioscirujanos. Y esos padres están agradecidos por siempre al Instituto de Provisión Social. Mientras tanto, en el cuarto piso, Carlitos, un paciente que se cayó de 17 años al piso, después de una escalera, tiene una hemorragia dentro del cráneo, nuestros neurocirujanos le están salvando la vida. Pero eso no se ve, se ve solamente lo feo, lo burdo. Y eso es lo que hay que corregir. Entonces, dentro de un porcentaje, vamos a clasificar, por ejemplo, una columna de calidad, una columna de calidez. Nosotros en calidad estamos allá arriba. Tenemos nuestros grandes defectos, nuestras grandes deficiencias, por supuesto, y en calidez también la misma cosa. En calidad, vamos a meternos en calidad. Vamos a hablar de la parte de las especialidades médicas. Tenemos valiosos médicos de primera categoría. Acá yo, es tan apasionante. Ustedes no se imaginan cómo la gente está participando y está reaccionando. Con comentarios positivos, negativos, de todas las partes, ¿verdad? Acá lo que nosotros tenemos que encontrar es una solución. Digo nosotros porque creo que todos sufrimos de una u otra manera y están quienes dirigen o administran cada una de las instituciones también. Coincidimos plenamente que el paciente debe ser un privilegiado, que el médico tiene que estar preparado, pero al médico también se le tiene que dar y dotar todo lo que necesita. Digamos que... Para hacer un buen trabajo. Para hacer un buen trabajo. Pero acá también, yo no voy a decir quién me escribió, pero tengo y sé de quién se trata. Un mensaje. Dice... Hay mucha irresponsabilidad en el manejo de la atención. ¿Por qué? Hay una cantidad de médicos con preparación ultra deficiente en medicina y educación. Muchas universidades de garage. Entonces, ese es uno de los resultados. Pues tampoco al paciente no le interesa eso. O sea, el paciente no quiere solución. Pero hay que tratar el tema de fondo. Y el que me dice es un profesor, doctor, una eminencia, que merece todo mi respeto, por ejemplo. Y acá hay una sugerencia. Sí. Dice... Que los doctores vayan disfrazados de pacientes y que sientan en carne propia lo que siente el asegurado. Por ejemplo. Pero coincidimos en esto. ¿Se reconoce el problema? Sí. Está planteado el problema. Acá, porque también está la excusa esa. Nosotros tenemos que aguantar... No. Y después está el otro lado que dice, no, pero nosotros le pagamos su sueldo. Tampoco. No. Nuestra preocupación es satisfacer al paciente. ¿Verdad? Nuestra preocupación es el esfuerzo que damos por satisfacer al paciente dentro de lo que podemos. Repito, esto es mucho más amplio de lo que estamos hablando aquí. Es mucho más inmenso. Es multifactorial. Nosotros hablamos... Claro, multifactorial. Dentro de la calidez nosotros tenemos nuestro punto del cual es la infraestructura. Cuestionan constantemente que está pelado, que gotea, pues apenas hay una lluvia y gotea. Y es cierto. Ostea el techo. Pero los pacientes no saben lo que le pasa. El paciente no sabe lo que tiene. El paciente se va desesperado. No tiene conocimiento para saber y no tiene la obligación de saber lo que le pasa. Los médicos sí. La mayoría de los que atiende tiene la capacidad y se formaron para ellos. Se preparan para ellos. O debería ser así, por ejemplo. Pasa por ahí también. O si no, el chofer siempre va a justificar tu maltrato. Trabajas 18 horas, 12 horas, 15 horas. Y ya. Si es por... Forma parte de las quejas y es un porcentaje de una minoría. Pero existe. Existir existe y sobre eso es que se tiene que actuar. Sobre eso se tiene que actuar. Claro, tratándose de una minoría, siempre me ubico en el que necesita, el que solicita. Claro. Podés atender 10 casos bien y podés tener uno. Y justo te tocó a vos. Pero eso siempre va a ser así. O sea que lo que el doctor dice, ¿verdad? Siempre se publica lo malo y no se conoce lo bueno. Eso siempre va a ser así. O ustedes se enteraron de aquel, hace un año atrás, de aquel familiar del paciente que le apuntó con una pistola en la siena de una enfermera. Porque la enfermera le dijo, acá no es el lugar para que vos estés. Eso no estáis enterado. Pero también es responsabilidad nuestra corregir cuando aparecen este tipo de situaciones. Ver por qué ocurrió, analizar la situación. Pero ese es un caso que aparece. Como somos directores, jefes, etc. Es nuestra responsabilidad, aunque sea un caso. Yo no me olvido que mi suegro se fue 8 horas en el IPS de Luque, nadie la atendió. Y se fue y dijo, él ya es anciano ya. ¿Cuántas filas IPS? Y se fue otra vez a su casa. Con lágrimas en los ojos. Su hija, mi esposa y yo. Miren, podemos hablar toda la mañana y tres días de seguida también. Acá creo que se tiene que dar un paso mucho más allá del paciente y del médico. Y que tiene que ser a nivel administrativo. Yo le agradezco mucho, doctor García, le agradezco mucho, doctor Pizur. No sé que para usted no es fácil venir un domingo, sobre todo, que a lo mejor es día de descanso. Y gusto y te digo. Y gusto y te digo, pero voy a cerrar con esto. Y lo que me dice una señora. Le consulto y manifiesto esto. ¿Por qué en urgencia debemos nosotros buscar la ficha? El paciente se tiene que encargar de buscar su ficha. ¿Dónde eso? Lleva la orden de estudio. El material a ser analizado. Retirar el resultado. Y también si se va a hacer estudio, llevarle con su camilla. Todo el hospital. Nadie te lleva. Camillero puede... Pero creo que nosotros tengamos que ir a buscar la ficha. Eso no se ve. Yo quiero nomás... Estamos terminando ahora. Por favor... Quiero nomás decir algo fundamental al asegurado en general. Hay una página web de IPS en donde hay un ítem en donde dice IPS te escucha. Por favor, manifiesten sus inquietudes en ese lugar. El presidente dice que no te atiende. No, 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 eso es otra cosa. Ya sé, ya sé. IPS te escucha. Allí manifiesten sus inquietudes. ¿Por qué? Porque eso se recibe en un lugar determinado y redireccionan a las personas específicas. Si viene un cuestionamiento y viene dirigido al doctor Manuel García, director del hospital, me sale en mi correo electrónico y yo tengo que ver. Si yo no lo veo, corto, borro, no hago caso, al día siguiente me devuelve otra vez el mismo correo. Si no le doy caso, me devuelve otra vez. Entonces sí se entiende lo que digo. O sea, manifiesten sus inquietudes y vamos a puntualizar. ¿Qué otra cosa también estamos haciendo? Estamos individualizando a las personas que son... que son denunciadas. Le llamamos al funcionario y hablamos personalmente. Y ahí tratamos de resolver. Yo le agradezco mucho y les vamos a seguir molestando. Y vamos a seguir quejándonos y vamos a seguir aplaudiendo porque corresponde que sea así. Pero generalmente los cuestionamientos son los que más aparecen. Gracias, doctor Pizurno. Muy amable. Al contrario. Muy amable. Es para 20 de acá el programa de La Lupa. 300 preguntas. Uno pasa bien acá, doctor. Sí, faltó un criterio, no me preocupo. Comenta ahí. Gracias.